Cómo se siente amor Cuando se entrega el alma Perdón, nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más De que tus lágrimas el hacen Es que te ganas para hablar Deat, deat Deat, deat Deat, deat Ah, deat, deat Deat, deat Perdón, nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul Deat, deat 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 Deat Siento que me voy a hundir Deat 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.